¡Salud! Hola a todas y a todos y bienvenidos en un nuevo video de Francés en tu Vida. Bueno, los tenía un poco abandonados, así que acá estoy de regreso. Hoy vamos a ver un tema muy importante que para mí es re importante, porque justamente yo escucho en muchos de mis alumnos, ¿no?, este error. El tema de la liaison, ¿bien? La liaison quiere decir enlace entre palabras. El tema es que hay normas que respetar y hay que saber cuándo las hacemos o cuándo no las hacemos, esos enlaces. ¿Bien? Entonces en este video yo les voy a explicar todas las reglas, ¿no?, para que ustedes así no hagan más errores con eso. Cambié un poco por este video mi manera de hacer los videos en el sentido que yo siempre estoy con mi pizarra. Bueno, a mí me gusta estar con la pizarra. Pero vamos a intentar por este video que yo les voy hablando y, bueno, voy después con la compu escribo lo que voy diciendo abajo, ¿no? Lo que es mejor para ustedes. Después ustedes me dicen en los comentarios qué les parece. Bueno, vamos con la... que es una liaison, ¿bien? Como yo les dije, la liaison o enlace entre palabras consiste en pronunciar una consonante final que normalmente muda, ¿bien? Cuando la palabra que les sigue empieza con una vocal o con una H. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. Deux enfants. Deux enfants. Deux el número dos. Vamos a hacer deux en la pronunciación, bien redonda la boca. Deux. Enfants. Ahí yo, como lo escuchan, hago z. Deux enfants. Uno, ¿bien? Entonces, bueno, tenemos la X, pero tenemos la E, bien, la U. Y seguido de una vocal. Enfant. Entonces, ahí va. Deux enfants. Vamos con las liaisons, las uniones que son obligatorias. Vamos viendo. Yo ahora tengo mis ejemplos acá conmigo. Cuando son obligatorias es entre pronombres y un verbo entre dos pronombres. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos con otro ejemplo. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ahí como lo escuchan, yo no digo ils ont mangé, Pero si no que uno, ils ont mangé. Ellos han comido. Ahí tenemos el verbo manger, que es el verbo comer. Ils ont mangé. Otro ejemplo. Ils en veulent. Ils en veulent. Ellos quieren. Por ejemplo, ils en veulent de la viande. Ellos quieren carne. Ellos quieren. Ils en veulent. Ahí también unimos. Entonces, tenemos ils ont veulent con el verbo. ¿Se entiende? Después, bueno, esa era entre un pronombre y un verbo. O entre dos pronombres. Después tenemos otra regla, que es entre el determinante y el sustantivo que le sigue. Bien. Entonces, ahí es muy simple porque son los que usamos muy seguido. Tenemos les amis, les amis, los amigos. Les amis. Ven, yo digo les amis. Yo hay uno, la S con la A. Les amis. Suena como una Z, una mosca. Les amis. Mon ami, mi amigo. Mon ami. Deux enfants. Que lo vimos antes. Deux enfants. Ses amis. Sus amigos. Bien. Hasta ahí no hay complicación. Después tenemos entre un adjetivo y un sustantivo. Bien. Ahí vamos con ejemplos. Trois gros arbres. Trois gros arbres. Tres grandes árboles. ¿Ya? Trois gros, gros y gordo. Gros arbres. Entonces, ahí tenemos el trois y el arbre. Entonces, trois gros arbres. Se escucha la... Si no, yo le diría. Trois gros arbres. No. Entonces, tres gros arbres. Otro ejemplo. Un petit enfant. Un petit enfant. Un pequeño, chico, niño. Bien. Enfant puede ser niño o niño. Un petit enfant. Un petit enfant. Bien. De petits enfant. De petits enfant. Ahí es plural. Entonces, de petits enfant. Bien. En serio, yo creo que lo escuchan la diferencia. Después tenemos los sustantivos que son compuestos. Como en el caso de los Estados Unidos. Bien. Les Etats Unis. Les Etats Unis. Hay uno. Etats Unis. Bien. Les Etats Unis. Y acá yo puse después de algunas preposiciones cortas o adverbios cortos. Por ejemplo. En América. En América. Suena poquito. En América. En América. En América. Sus un árbol. Es más fácil de verlo. Sus un árbol. Debajo de un árbol. Por ejemplo. Un ejemplo más. Je li. Je leo. Je li. Sus un árbol. Je leo debajo de un árbol. Je li. Sus un árbol. Dans un jour. Dans un jour. Dans un jour. En un día. Dans un jour. Che ze. Che ze. En lo de. Eso es muy importante. Tenemos la preposición del lugar. El che. Que todo el mundo se equivoca de eso. Y es justamente a lo de. En lo de. Che ze. Che ze. En lo de ellos. Por ejemplo. Je vais. Manger. Che ze. Je voy a comer. A lo de ellos. Y. Tu te enervé. Oh la la. Tu te enervé. Todo enervado. Todo enojado. Entonces. Tu te enervé. Como que lo uno. Tu te enervé. También va a ser obligatoria. En expresiones. O locuciones. Bueno. Ahí puse algunas. Pero por supuesto que hay más. C'est à dire. C'est à dire. Es muy común en francés escuchar eso. C'est à dire. Dígame. A ver. Agrega algo. C'est à dire. Peut-être. El peut-être también. Peut-être. Tu viens. Peut-être. Tu vienes. Puede ser. Peut-être. C'est peut-être. Ahí hacemos la liaison obligatoire. Y. De plus en plus. De plus en plus. Cada vez más. Bien. S. A veces me preguntan también. Porque es la cantidad. Cuando yo tengo que decir la S. Cuando no la tengo que decir. Es una pregunta muy frecuente. Eso bueno. Puedo hacer un videito. Pero acuérdense que cuando yo puedo contar. Hablo de cantidad. Cuando puedo contarlo. La S la pronuncia. Porque a veces está escrita la S. Pero en un caso no se pronuncia. Entonces ahí. De plus en plus. Cada vez más. Bien. Ahí sí. Por ejemplo. Pierre mange de plus en plus. Pedro come cada vez más. Wow. Siempre agarro el ejemplo con Pedro. Vamos con otros ejemplos. Vous achetez. Vous achetez. Usted compra. Bien. Vous achetez. Ese. Se le digo de vocal. Vous achetez. Escucha la diferencia. Vous achetez. Él les aime. A ella le gusta. Por ejemplo. Él les aime. Les fraises. A ella le gustan las frutillas. Bien. Él les aime. Les aime. Bien. Vous en avez. Usted tiene. Vous en avez. Bien. Vous en avez. Ahí. Vous en avez. Un homme. Un homme. Un hombre. Un homme. Ese colaje que es muda. Un homme. Después tenemos los antiguos estudiantes. Les anciens étudiants. Les anciens étudiants. Mínimo, pero bien. Dije los antiguos estudiantes. Les anciens étudiants. Esta es importante. Es demasiado importante. Algo que es demasiado importante. Trop importante. Trop importante. Bien. Esta reunión. Es trop importante. Bueno. Ahí es porque es femenino. Entonces yo digo. Trop importante. La griego la de final. Bien. Hací tú. Bastante pronto. Bastante temprano. Bien. Hací tú. Bien. Hací tú. Bien. Hací tú. Hací tú. Ella viene. Pregunta. Bueno. Vimos las liaisons. Bien. Las uniones obligatorias. Pero uno. Las que no son obligatorias. Por supuesto. Que no son de las reglas que yo le dije. Uno puede elegir si usarla o no. Bien. El estilo se vuelve más formal al usarla. Y es importante. Vamos a ver acá una cosa media compleja. Que la pronunciación de algunas letras cambia cuando se hace la liaison. Bien. Eso es muy muy importante. Acá tenemos. Cuando de la D. Digamos. De la D pasa la T. Bien. De la D va a pasar a la T. Porque si yo lo digo con la D. Por ejemplo. Un gran enfant. Un gran enfant. Un gran enfant. Un niño grande. Bien. Y si yo justamente lo hago con la liaison. Un gran enfant. Ven la diferencia. Un gran enfant. Ahí la transformé. De la F va a pasar a la B corta. Bien. De la F va a pasar a la B corta. Por ejemplo. Yo digo. Con la F lo digo 9 horas. 9 horas. Bien. No es así. Entonces es 9 horas. Las 9. Son las 9. Y les 9 horas. Ven la diferencia. Espero que sí. S y la X pasan a la Z. Deben decir. ¿Qué me está diciendo esta chica? Dí la S. La X pasan a la Z. Por ejemplo. Debussy. Debussy. Oh la la. ¿Tú has debussy? Oh la la. Tú tienes bellos ojos. Miren. Debussy. ¿Ven la? Debussy. Miren. Encima la palabra ojos. Es riego. Complicada. De pronunciar. Zye. Zye. Miren la boquita bien para adelante. Z. Como una mosca. Zye. Y la I. Agrega con una I. Y U. Y. Nos vemos muy pronto en nuevos videos de francés en tu vida. Me gustaría que me digan en los comentarios si sabían de estas reglas. De la liaison. Y también que me dejen ideas de videos que les gustaría que yo haga y filme para ustedes. Les mando un beso muy grande. Un gros bisou. Y les digo hasta muy pronto. Au revoir. A très bientôt. A très bientôt. A très bientôt.